Yo sé, hombre Creo que sí tengo que escribir unas cositas, porque así puedo que one-shoté al huevo Gling, 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 gling Ah, ¿dónde está? A la verga, pues sí pega un... subcachito A ver, es positivo, los que tengan negativo... Yo tengo positivo Yo tengo positivo Los que tengan negativo, busquen... Busquen... Cuando salgan... Cristales amarillos, amarillos, amarillos Los que tienen negativo, apegarle a los amarillos, ahorita Ya son los positivos Loks tiene... Ah, no, positivo ¿Qué más tiene negativo? Eh... Pérez tiene negativo Y la rompí ya Pérez, voy a pegarle a los amarillos Ah, ya se fueron, man Te pegamos Eh... Luis también tiene negativo Vamos con ese círculo... El jefe... El jefe... El jefe es positivo No, es negativo, amor Ok... Los que son positivos... Los que son positivos... Busquen... Los que son positivos, ¿qué? Los que son positivos, ¿qué? Los que tienen positivo... Peguen... A los... Que sale amarillos ¿No era negativo? No, ahí todavía Hay que esperar ¿No? Ok... En... En escala de... De supervivencia Nosotros hemos durado más Que en el de... El otro... En la otra raid Vamos a hacer... Vamos a hacer esto Ah, destruyendo... Eh... Destruye... ¿Cuál viene primero? ¿Cuál viene primero? Pero... Los que tengan las líneas, son el jefe Ah, la madre Mierda, falle... No falle... Pero, ¿por qué lo has callado? La verga Concho No, ahí fallaron una Sí Es que no sé por qué se le llevaron hasta por allá Para el jefe... Es negativo todavía Este jefe pesimista, ¿no? ¡Oh! ¡Uhh! ¡Qué rico! Se murió uno ya ¿Cómo le captura? ¿Cómo le captura? Búsquenlo ¿Dónde está? Ahí está Aquí ¡No! ¡Otro que se murió! ¡Otro que se murió! ¡Se murió! no se murió portada de portada de bulón no veo cristales azules aún han salido que tenga el agro que se venga aquí pero se quedó pendejo algún a la verga hay más para cada perro a la mano se le dieron hasta ya hay tres tanques y el tanque tiene calar algo para los bichos hay cosas suele a y más el mejor tanque acá de momento de ramar con la matriz de azúcar deja la agresión es que ballena que esto espera en ningún momento he podido jalar la agresión normal con tremendas ballenas como como luis rachel normal normal en negativo por acá se propone los paquetes grandes que aparecen en el en el centro por aquí huevón y quien le está poniendo la jaula no le están que se hayan donde están las cosas azules pues yo tengo la cosa esa que venga para concha se rompió la porquería mientras caminan pueden saltar con el de creceres hay perdido hay que sacar esas madres ya me muero en todo caliente ya nos queda luis queda luis todavía queda luis y tenemos dos pionas que pueden hacer lista aquí positivos mientras quede un positivo y un negativo esto se puede hacer de hecho se puede hacer de ese hay un amarillo ya la veía ya le di yo salió bien la práctica como quiera a pesar de todos que chiste no sé no vi que se podía saltar eso jefes positivos los negativos no veo que le baje el rayo ese morado si le baja pero poquito ahí salieron los cristales los que tengan negativo peguenle a los cristales amarillos yo tengo positivo así que no mejor hay que hacer lo mismo que se hacía en las otras que nadie le pega al bicho y que solo estén atentos a las mecánicas y ya porque no es necesario lo mejor creo que sería no sacar la fantasía difícil meses después los que tienen la alazaki tuneada ya se va a morir ya tranquilo está corriendo luis es tremendo tanque luis tuvo que morir para que eso se pasara gracias siempre un arma por otra arma en cada raid xd los cristales hay cristales hay cristales ahí todavía mientras exista un tanque todo es posible si ahí está ahí le bajó más eh ya está casi muerto nada más le falta un un ching 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 que bueno esto se va a hacer rápido esto fue rápido eh esta fue más fácil que el anterior y 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